Ay, qué yema, ay, qué bueno Ay, qué huevo que está duro, mami Acaríchalo, acaríchalo Súbalo, súbalo, mami Súbalo, la yema Ay, qué huevo Súbalo, ay, qué yema Súbalo, rechiquito Súbalo, rechiquito Súbalo, ay, qué gusta Súbalo, la yema Súbalo, de huevo Súbalo, la yema Ay, copa de burro Súbalo, dale, dale, de duro Súbalo, dale, mambo, dale, mambo ¡Vaya! Ahí, doy, doy, doy Ay, 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 doy ¡Pero, dale, coño! ¡No me huy, coño! Arránca la boliga, coño Bueno, vale Te da hasta un poco este Sí, sí, sí Vamos allá El chivo de la chivita se cosecha de gotil El chivo de la chivita se cosecha de gotil El chivo le decía, ese no va por ahí El chivo le decía, ese no va por ahí Con la yema Con la yema Con la yema Con lo que está duro, mami Con la yema Con la yema Solo, mami Con la yema Arránca la boliga Con la yema Con la yema Ay, qué huevo Con el huevo Con la copa de oro Con la yema 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 Tú, haga de esa yema Vente de la coja Con la yema Vente de la coja Seguido Sube Con la yema 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 ¡Suscríbete!